POD RIDE Se considera que la bicicleta es una alternativa más saludable a otros tipos de transporte, ya que es posible desplazarse por la ciudad recibiendo la dosis necesaria de esfuerzo físico diario. Sin embargo, en condiciones climáticas adversas, el ciclismo es un problema, por lo que en Suecia inventaron el auto de pedales POD RIDE. Este vehículo te permitirá hacer ejercicio y al mismo tiempo conducir con comodidad, como si estuvieras en un automóvil. POD RIDE POD RIDE es pequeño y maniobrable, capaz de pasar incluso por lugares estrechos. El velo móvil, de cuatro ruedas, está equipado con un motor de 0,33 caballos de fuerza. Está cubierto con una superficie blanda, que no solo protege del viento, la lluvia y la nieve, sino que también le da una apariencia de juguete al vehículo. Cabe destacar que POD RIDE proporciona un viaje más cómodo que una bicicleta normal. El usuario puede sentarse en una silla ancha y suave, apoyándose en su espalda. El manejo se realiza mediante palancas que están justo debajo de los brazos, sin necesidad de estirarse. El maletero no es muy espacioso, pero se puede acoplar una carretilla a la bicicleta. El peso del vehículo es de solo 70 kilogramos. La altura no excede de 145 centímetros y el ancho es de 75 centímetros. El fabricante incluso instaló calefacción en el espejo frontal y un limpia parabrisas manual. Hay un ventilador para que las ventanas no se empañen. POD RIDE acelera a solo 25 kilómetros por hora y una carga es suficiente para viajar 60 kilómetros. El velomóvil aún no ha salido al mercado, ya que el desarrollador está buscando inversores. Sin embargo, te podemos revelar que el precio alcanzará los 3.000 dólares. EO Smart Connecting Card 2 Algunas personas piensan que el futuro son los mini autos. Después de todo, son compactos y maniobrables. Ocupan poco espacio tanto en la carretera como en el estacionamiento, y también son más económicos y asequibles. Por lo tanto, los fabricantes modernos dedican cada vez más tiempo al desarrollo de vehículos que tienen dimensiones muy pequeñas. Uno de ellos es un automóvil conocido como EO Smart Connecting Card 2. El pequeño auto se distingue no solo por su original apariencia, sino también por la estructura única de sus ruedas que pueden girar 360 grados. De esta manera, el EO Smart Connecting Card 2 puede moverse en cualquier dirección, incluso de lado y en diagonal. Esta característica lo convierte en un vehículo ideal para las calles de una ciudad llena de automóviles. En el interior caben dos personas, cuatro motores conducen el vehículo, uno para cada rueda. El auto es eléctrico, su potencia es proporcionada por baterías de litio, hierro y fosfato. Su carga dura aproximadamente 50 a 70 kilómetros, mientras que la carga completa dura 4 horas. El automóvil se mueve a una velocidad de 65 kilómetros por hora, es decir, se puede usar en la mayoría de las carreteras, tanto dentro como fuera de la ciudad. Earth 1 Durante mucho tiempo, solo los vehículos grandes podían presumir de la capacidad de transformarse. A principios de este año, se mostró el primer mini auto transformable del mundo. Fue desarrollado por un grupo de ingenieros de la compañía japonesa, Ford Link Systems. Cabe destacar que el artista Kunio Okawara, autor del anime Gundam, trabajó en el diseño del vehículo. Por esta razón, la apariencia de este automóvil a menudo se compara con un robot de anime. Pero volvamos a lo más interesante, la transformación. Los ingenieros han proporcionado al Earth 1 un marco remodelado. En su modo normal, el automóvil es compacto y maniobrable, puede pasar incluso por los lugares más estrechos. Sin embargo, después de presionar un botón especial, los elementos del automóvil se separan, haciendo el auto más largo. Al estar desplegado, el auto es menos maniobrable, pero puede alcanzar una velocidad mayor. Por el momento, los autos están pasando las últimas pruebas, después de lo cual comenzarán a ser producidos en masa. Según estimaciones preliminares, el precio de este auto Transformer será de 70.000 dólares. LSEV En la primavera de este año, fue mostrado por primera vez un automóvil cuya mayoría de detalles visibles fueron imprimidos en una impresora 3D. Este es el LSEV, pesa solo 450 kilogramos y tiene un tamaño extremadamente compacto, 1,5 metros de ancho y 2,5 metros de largo. Cabe destacar que LSEV no es solo un prototipo creado para demostrar la tecnología de impresión 3D. Los creadores han construido un auto impreso que muy pronto entrará en producción en serie, literalmente en el segundo trimestre del próximo año. El costo del auto será de aproximadamente 7.500 dólares. LSEV Sorprendentemente, los únicos elementos que no fueron creados por medio de la impresión 3D, fueron el chasis, los asientos y las ventanas. El diseño único del auto permite reducir significativamente el número de piezas. LSEV se ensambla a partir de 57 componentes, mientras que para un automóvil estándar se requieren unos 2.000 detalles. También vale la pena mencionar que el desarrollo de un automóvil estándar tarda de 3 a 5 años. La idea de LSEV se hizo realidad en solo un año. A pesar de su diseño único, el automóvil es completamente funcional. Puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y viaja hasta 150 kilómetros con una sola carga. Smart Vision EQ42 En 2017, Smart presentó el proyecto de su nuevo automóvil en Frankfurt, como parte de la presentación de la generación Smart 2030. Como otros autos del futuro, Vision EQ es completamente eléctrico y completamente autónomo. La principal característica del automóvil es que está diseñado exclusivamente para el sistema de uso compartido del automóvil. Se supone que en el futuro desaparecerá la necesidad de taxis tradicionales. ¿Llamaremos a un automóvil autónomo? ¿Indicaremos el destino? Después de lo cual, todo lo que tendremos que hacer es sentarnos y esperar el final del viaje. Vision EQ tiene un tamaño compacto. Su longitud es de solo 2,69 metros. Sin embargo, es bastante espacioso, ya que no hay volante, pedales y otras partes de control en la cabina. El lugar del tablero de instrumentos ha sido ocupado por una pantalla de 24 pulgadas que muestra toda la información necesaria sobre la ruta y el estado del automóvil. Se ha cambiado la rejilla y en su lugar hay una pantalla de 44 pulgadas que muestra varios mensajes. City Transformer Aquí tenemos un automóvil que fue mostrado este verano en la Tecno Exposición de la Biffin Innovation Week. Su tamaño es tan sorprendentemente pequeño que el City Transformer llegó a la presentación usando el elevador de pasajeros. El automóvil pesa solo 450 kilogramos, pero al mismo tiempo puede alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. La distancia entre los ejes tiene una estructura plegable, es decir, el automóvil es transformable y puede cambiar ligeramente sus propias dimensiones y adaptarse al camino. Desafortunadamente, estos autos no saldrán a la venta en el futuro cercano. Los desarrolladores aseguran que City Transformer es un prototipo que servirá para producir un vehículo no tripulado en el futuro. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.